En todas partes, más o menos, hay un calendario a lo largo del año que según la estación, según la época, hay una serie de cosas que se hacen en el campo. Pues ahora toca esto. ¿Cómo es más o menos ese de sí? Ya sé lo que quieres decir. Por ejemplo, cuando se siembran las papas. Las papas las sembramos en enero, que son las papas de primavera, que las cogemos a los tres meses. Y luego sembramos otras en el mes de agosto, a finales de agosto, que son las papas de otoño. Que las cogemos por otoño. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, noviembre. Que están otoños cuando cogemos las papas esas. Las tomateras se siembran ahora. Las primeras las tempranas ahora. Y las otras se siembran dentro de un mes. La haba y los hijantes se siembran en el mes de noviembre. Por todo santo, mi abuelo siempre decía que por todo santo teníamos que tener la haba y los chicharros sembrados. Ellos tenían que estar nacidos. Ni sembrados ni por sembrar. O sea, que ya tenían que estar. El ajo también se siembran en esa época. ¿Qué más te digo? Yo creo que él quiere preguntar cómo trataba ese campo, ¿no? Sí, un poco las dos cosas. Es decir, que se siembran cada época y cómo se prepara también la tierra. O cuándo se poda. Es decir, un poco el calendario agrícola, digamos. Sí, no, es difícil más o menos eso. Porque en los meses que se siembran la viña, mi marido la poda, la poda en enero. Es cuando es corto el ajo. Y en septiembre es cuando hacemos vino. Es cuando hacemos la recolección de la uva. Después los demás árboles, en primavera. Ah, bueno. Lo que es de enero a marzo es cuando se podan, si es el olivo y etc. Poder que no esté en floración. Porque ya en floración ya pierdes fruto, ¿no? Y ya las tomamos. Nosotros, por ejemplo, ayer mi marido hizo un líneo. Estoy tierco. Lo he visto muy bien. Y le pusimos la goma y el plástico. Porque si te pones el plástico. Y ya vas sembrando encima del plástico. Te ahorras de estar quitándole hierba a las tomateras. ¿Los plásticos de estos grandes o así chiquititos? No, chiquititos así encima. Que no tenéis envergadero de esto así. Sí, nosotros tenemos un envergadero. Que lo preparamos ahora, cada septiembre. Por poder sembrar, desembramos tomateras y pimientos. Y tenemos pimientos y tomates sembrados para limpiarlo. Si no se te ponen malo. Porque el año pasado nos entró una enfermedad y se nos fue todo a pique. Y este año, por lo que nos cuentan ahora, ya no, pero antes se sembraba mucho cereal, ¿no? Sobre todo trigo. Nosotros tenemos también sembrados para hacer pacas, para después tener palos llenos, para las ovejas. ¿Y cómo se prepara la tierra? ¿Cómo se hace la siembra del trigo? La siembra, antes mi abuelo lo sembraba con la burra. Pero ahora, como tenemos los tractores, nosotros tenemos un tractorcito chico. Y la siembra, pues, lo labró, después lo sembró con un saco y va echando el cereal, el trigo, la ceba y ya está. Después lo volvió a labrar otra vez, que es taparlo. Lo va tapando. ¿Con plástico o con...? No, no, tapándolo con la misma, labrándolo otra vez. Ajá. Claro. Antes le pasó unas gravadas, después ya le pasó un rastrillo, que eso va tapando el... Hay algunos que se quedan destapados y otros que se quedan tapados, pero vamos, tapando el cereal. ¿Y después cuando ya crece hay que hacerle...? Esto lo que quiere es mucha agua, que está pidiendo agua y no hay. No lo tenéis de regadío en todo. No. A eso es, dije yo, oye, ya se está poniendo la espiga, se está poniendo como amarilla, que está falta de agua. Y nada más que es frío y no llueve, falta de agua. ¿Y después ya solo es segar y...? Sí, después hacemos una máquina aquí al pueblo y hacemos las arpacas. Que no cogemos el grano por un lado y la paja por otro. Hacemos todo... ¿Por qué no se anima? Claro, porque lo coge entre verde y seco, que están... Que eso se puede guardar que dura un año. Porque aunque esté aprensado se va secando allí. Y tiene todo el cereal ahí. ¿Y aguanta...? Aguanta. Antes no, antes hacíamos... Yo me acuerdo de ir a la trilla con mi abuelo, a trillar. ¿Y cómo era aquello? Sí, me encantaba el tiempo de la trilla. No me gustaba por las culebras, ¿eh? No corría nada cuando salía una culebra. Pero para eso ir escribiendo la máquina. La máquina está ahí en un campo. ¿Y cómo se hacía entonces? Pues, mi abuelo secaba a mano, y mi madre y mi hermano también secó. Mi hermano tiene dos años y medio más que yo, pero él secó. Se cortó una vez el dedo, secando. Porque eso lleva como una cosa un... Un dedilo. Un dedilo. Y no secó, no se lo puso y se cortó el dedo. Mi hermano fue el muchacho que yo vi a ustedes allá entrevistar y no piso la entrevista. Que trabaja en el ayuntamiento. ¡Manuel! ¡Manuel! Y cuando un año el campo se deja reposar, ¿cómo lo llamáis? Descansar. Descansar, no decís otra cosa. Y cuando lo preparáis, ¿tiene un nombre? ¿Hay un año que lo estáis preparando para luego sembrarlo? No. Nosotros, por ejemplo, yo... Ayer, por ejemplo, hicimos el líneo ese y vamos a hacer más para repararlo ya para lo que luego cuando venga el tiempo. Porque a mi marido le gusta la cacería. Entonces ahora que no está trabajando, va arreglándolo para cuando llegue a la cacería no tenerlo que arreglar. Entonces lo estamos preparando, haciéndolo el líneo y preparándolo para sembrar. Yo creo que era para el cereal. Que se prepara el campo un año antes de que se siembre el cereal. La trilla, como que nos fuimos a la trilla, estábamos en la trilla. La trilla yo me acuerdo que mi abuelo cegaba, ¿no? Todo lo que es alrededor del pueblo sembraba los cercados. Uno tenía tres cercados, se sembraba otro, eso por si llegaban todo. Y entonces lo llevaban a dos cercados. Llevaban ahí a un cercado que está aquí abajo y otro que está ahí arriba que es la era. Yendo para Barcialonga, en la era. Y ahí, mi abuelo sembraba ahí cuando se vino para el pueblo, que eran chicas, pero antes sembraba en el campo. Y en el campo mi abuelo trillaba con los burros. Y aquí justo a donde está ahí, el zupe un poquito más abajo, había un cabecito. Y ahí hacían también una, se me trillaba, mi abuelo trillaba ahí las habas con la burra en el verano. Cuando yo la haba se seca, pues dejan las habas, las que están ya bajando y yo en la bata. Y las trillaban para cereales, para los animales. Y la trilla, una máquina y poníamos las neas. Las neas era arrimar los haces a la nea. Y hacían una nea muy bonita, era tipo como si fueran indios. Iban haciendo así un pico la nea. Claro, las culebras se metían ahí. Y yo era chica y yo llevaba con mi hermano, cuando le tocaba a mi abuelo, claro, se iba por... Ahora este, ahora este, así por hora, ¿no? Y cuando le tocaba a mi abuelo, nos ayudábamos unos a otros. Pero siempre era por la tarde, a lo mejor, pues ya salíamos del colegio y nos íbamos corriendo, porque aquí había, a lo mejor, colegios. Era a finales de junio. Entonces, nos íbamos a la era. Pero trillaban como la... No, con una máquina, con un trastón. Iba pasando por eso, por una la salía de cereales, por la otra la salía de paja. Ya era muy reciente eso. Mecanizado. Eso podría ser en el año 70. 70, 73. En ese año. Después mi abuelo metía, era una paca de paja, la parcina se llamaba. La parcina era donde metía la paja, se iba metiendo con un bielo y con la mano, a tener una boca grande. Un saco, la parcina que es un saco. Sí, como un saco, pero es de red. Era de red. Y metía la paja y nos la traíamos para casa, para el pajar. Me encantaba a mí eso de estar metida en la paja. Así que ya, mi hermano y yo y mi abuela, pues trabajaban en la fábrica del pescado en Ayamonte. Y nosotros nos ayudábamos lo que podíamos. Éramos chicos, pero nos ayudábamos. Él le servía de ayudar al pobre. Algunas veces le daríamos por saco, pero también le servía de ayuda, porque mi madre le daba por un lado y otro y mi abuela iba metiendo la paja. Sí, me acuerdo que siempre decía, dice, con los chicos que son y los arriscados que van. ¿Con qué? Y los terrenos o parcelas, no sé cómo lo llamarán aquí. Cercado. Cercado. ¿Y un cercao es grande o es pequeño? Según. Hay grande y hay pequeño. ¿Y si, por ejemplo, es un cacho de tierra pequeño para tener ahí cuatro tomates y cuatro cosas? Un huertecito. Ajá. Yo tengo, donde yo lo tengo, el mío es grande. Pero nosotros le decimos aquello al huerto. Nosotros, ¿dónde baja el huerto? ¿Sabes? Porque le pusimos el nombre del huerto, el huerto, el huerto. ¿Y si ya es...? Porque lo teníamos sembrado, no tenemos cereales, tenemos arado, tenemos ciruela, tenemos almendros, tenemos olivos. Pues es grandecito, entonces. Sí, sí. Se ve de la carretera, se ve cercado. Tenemos una casita y tenemos el galliné y la cochinera. ¿Cómo llaman esa la casita del campo? ¿Tiene nombre? Nosotros decimos la casa del huerto. La casa del huerto. Pero no hay un nombre para... No, no. Solo aclarar, entonces el huerto, el cercado, ¿y hay un terreno que sea más grande que el cercado? Sí, puede ser más grande que el cercado, pues le dicen la finca. ¿Y el límite entre una finca y otra, cómo se conoce, cómo se sabe? Sí, donde empieza la mía y dónde acaba la del vecino. ¿Las lindes? Y colocan... Sí, ahí eso que se pone una piedra de pico, o antes, aquí en el pueblo, pues no había una piedra de pico, pues por aquí va la linde del cercado de fulano. ¿Y esas piedras tienen algún nombre? El lindero. Lindero. Lindero, vale, aquí. Y... Y el espacio comunal, ¿no? Sí, pero aquí no... Después están los caminos de las vías pecuarias, por donde, que solo lo puedes cerrar por una vía pecuaria, que es por donde pasan los animales. Tiene que dar servicio. Tiene que dar servicio. Y luego también hay, a ver, que la finca tenga paso. Si hay un cercado aquí en medio, y el mío está aquí, y el otro está aquí, pues o yo o este le tenemos que dar paso para este cercado. Claro. Porque de persona no está aburrida. Claro, no se puede cerrar por completo. No se puede cerrar. Esto también tiene un nombre, yo me acuerdo de mi abuelo decirlo, pero no... No sé cómo es. Pues no lo sé. No sé si hay lindas colindantes, o servicio de lindas. Ahí llamamos Serventío. Ah, Serventío. Sí, camino Serventío, vía Serventío, una cosa así. ¿Aquí existía o existe algún terreno comunal que sea así de todos los vecinos y que...? Del ayuntamiento, no. Del ayuntamiento. Las lindas decir que sea... Pero es del ayuntamiento del pueblo, es de todos los pueblos. ¿Y todo el mundo lo usa o...? No, bueno, San Silvestre es que tiene un límite muy chico. Ajá. Porque la linde del Granado, de San Lucas, llega justo ahí al Carvario. Y por ahí un poquito más adelante está el Mojón, que le dicen. El Mojón, que es una piedra grande que hacían con piedra, una cosa redonda. Está al pie de la carretera. Está ahí en un rinconcito al lado de la Alhambra. Ah, porque me pareció ver una marca ahí en la carretera. Pero bueno, sí. El de Cartaya llega justo ahí al camino a Las Manchorras, una finca que hay ahí arriba. El de Ayuntamiento también llega por ahí cerca, que ya por lo que sé, en el Mojón se está caído. El lindero. Y San Silvestre que tiene muy poco. Y el Carvario, que... porque es curioso que diga... El Carvario. Carvario. Ah, Calvario. Estaba entendiendo Carvario. No, no. ¿Cómo le llaman Carvario? Carvario, eh, castigo, carvario. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la otra cañera? Por eso estaba yo alocinando. ¿Cómo le llaman Carvario aquí? Carvario, claro. Que podría ser por influencia del portugués, ¿no? O lo que fuera. No, Carvario. Vamos a ver. Algunas frutas son así de las más comunes. La manzana. Y aquí hay algo parecido que le llamen pero. Sí, el pero amarillo. ¿Son distintos el pero y la manzana? Sí. ¿Cuál es el...? El pero es el amarillo y la manzana la roja. Aquí en el pueblo siempre decimos... Vale. ¿Y el árbol qué las da? Manzano. Sin más. Bueno, de naranja, si no... Yo tengo uno que da esa manzana. Esa es así, verdita. Sí, verde. Cuando quitamos la cáscara de la naranja, dentro tiene unas partes... ¿Lo blanco? No, no, lo que se separan unos de otros. ¿Cómo le llaman? Gajo. Gajo de la naranja. ¿No tenéis otra palabra? No, uno de un gajo. Está aquí, no sé si la habrá. O a lo mejor alguien tiene en sus huertos. Cereza. Ella ha dicho que tiene naranja. Yo tengo también. Fui a... A Jerte. A Jerte. Ah, bueno. Y me traje dos. Porque le dijo un hombre a mi marido. Dice, ¿no te puede usted llevar uno? Digo, ¿este hombre tiene que ir a vender? Y le digo, ¿no? Porque tiene que ser los dos juntos. Y digo, bueno, pues por cinco euros. Dice mi marido, por cinco euros. Y digo, ¿vos dos? Y nos traímos dos. Y después otros hombres que se trajeron nada más que uno. Algunos se han secado, pero nosotros tenemos los dos allí. Este año tiene frutos ya. Que bueno, fui, pero no era el tiempo de que estaba con tonfloración. Ahora en marzo es cuando, a lo mejor no están. Ya han pasado. No sé, porque como hizo un inverno un poco extraño, allí en mi tierra florearon, en diciembre empezaron a florear las cerdeiras que le llamo a nosotros. ¿A eso? Sí, cerdeira de cerezos. Cerezo. O cericheiras, depende del sitio se le llama. Pero sí, les dio, claro, toda esa floreta yo todo cuando vino el frío. Pero una cosa así rara de, bueno, días de calor cuando no correspondía. Sí, aquí los narajos, los que yo tengo, bueno, donde trabaja mi marido y trabajo yo, porque le han hecho un tratamiento, entonces no dejan que florecen. ¿Sabes? O sea, la traza. Pero algunos tenían, aunque tienen el producto. Pero los míos del campo tienen ya narajas chiquititas, que ahora cuando tienen que tener la flor. Y el ciruelo, pues tenía ciruelas, tiene flor de cuánto. En el mes de diciembre ya tiene flor. Además, yo he puesto en el Facebook y dice, ¿cómo puede ser? El arbo completamente, sin nada y con dos ciruelas. O sea, que lo he ido el tiempo a echar la hoja y tenía ya ciruelas. Sí, que la tenía el arbo atrasada del año pasado. O sea, que le pasó lo mismo que este año también, mamón. Te has tocado. Te has tocado. Y lo que te lo he ido el fondo y digo, fíjate, sin hoja y con ciruela. Y lo que, bueno, la ciruela o la cereza, lo que tienen dentro, lo que es el hueso. Es el hueso. Y si es, yo qué sé, un melocotón. Hueso, hueso. Hueso, hueso. Y de una uva. Pipa. Y de un melón, de una sanería. Pipa, pipa. Es pipa. Pipa. Vale. La cereza está, el hueso está. Esta no sé si se da. Castaña. ¿Y el árbol? El castañero, el... Un castañero. Mi marido fuimos, no es el hogar. Mi marido y yo fuimos este año un día a la sierra. Vamos a la sierra, a coger castañas. ¿Aquí hay castañas? No, en Aracena. Ah, bueno, ya va. A la sierra de Huelva. Fuimos a Valdemusa, tanté, el moto, eso por ahí, cogiendo castañas. Trago castañas y las sembró. Sembró nueve castañas, los nueve lanzalíos. Anda. Digo, pues ya mismo está con nosotros, bendito. Pero el clima de aquí no... Pues, se para bien la castaña. Es de los productos así que... Claro, no sé yo aquí... Claro, pero el matín no logra. Hay que tener mucha producción, pero... Es del clima atlántico. Ahí en el barrio Macarro hay uno, un castaña. No, no me he fijado. Pero tú por esta franja, en la frontera, precisamente... Sí, yo conocí a un tratante, un chaval joven de veintipico años, se dedicaba solo, en la época que correspondía, a comprar castaña todo a lo largo de esta franja. Y después, en otra época, que no da la castaña, se iba hasta Cuenca y no sé dónde a comprar ajos. Y él andaba con el camión, compra, luego lleva para allí, vende, reparte, tal, se dedicaba a eso. Y dijo que sí, la castaña... ¿Viene sin los castaños? Aquí no. Aquí no, pero lo que es ahí, la Sierra de Buenos Aires, a la cena, directo a Aroche, todo eso por ahí. Además, que son campos que estamos cogiendo castaños en la carretera, que son los castaños que están en la cubrera, ¿no? En el arcén de la carretera. Y los coches le pizan. Y un hombre, ¡eh! Que quiero que llame a la Guardia Civil. Y le digo, mira usted, yo no me estoy robando a nadie. Esto es usted, ¿no? No, pero no, no se puede parar coche ahí. Como que no, yo estoy en el arcén con un chaleco puesto. ¿Yo puedo? No, rabia. Pero lo que pasa es que ellos no quieren ir. Oye, a otro hombre, ese hombre estaba aquí con la señora con la castaña. Y el otro estaba aquí, y a otro hombre le digo, mira usted, que este hombre me está allá. Y dice, no, le he hecho esto cuenta, coge usted las castañas que tiene que coger. Lo que no hace la mente usted aquí es la finca mía. Digo, no, por supuesto, yo no quiero que entren en la mía, tampoco hay que entrar en usted. Pero porque estoy cogiendo dos o tres castañas aquí para comerlas, que por cierto, traen muy pocas y se pudren, porque... Sí, enseguida, sí. Como no te las cogen. Como no te las cogen en el momento. Tienen inquilino. Sí. Para acabar con los árboles y preguntarle a otras plantitas, cuando cortamos una rama de un árbol y la llevamos para otro... Injenta. Muy bien. Vamos a ver lo que tengo yo por aquí. ¿Aquí qué se ve? Floreno. ¿Y qué más? Flores y hierbas. Efectivamente. ¿Esto qué crece a veces donde hay humedad? En las piedras, en los troncos. Esto quiere decir bugurucho. Los bugurucho, los... El mus. También para el portal de Belén. Pues no habíamos registrado esa palabra. Nadie nos lo había dicho. Es que no lo conocen la gente. A lo mejor no hay mucho de esto. Es que ahí es el mus ese y después hay uno que sale que tiene como una campanita, que le sale como una campanita también. Ah, ¿y tiene un nombre diferente? Sí, pero ese es el mus, el mus, el mus, el mus. ¿Mus? ¿Mus? Cugurucho, de hecho. Cugurucho es una cosita que tengo una hojita y una florecita chiquitita. Y vamos a ver, ¿dónde hay también, normalmente donde hay humedad? Y aquí por lo menos hay un tipo bastante común. Zeta o hongo. ¿Y el que más se da por aquí de esta familia? El burmelo. Ese sí que nos lo han dicho en toda esta zona. El señor Enrique trae una buena cosa. Yo tengo ahí también mi marido de esta mañana el burmelo. Pero si no llueve, ¿cómo salen? Pues si no hubiera, sí que salía. Claro. Enrique... Poco ha llovido estos días. Claro, pero ¿cómo coge si no llueve? Pero un poco humedad. Pero porque ya lo cogemos en la parte que está más humedad. Esa planta tiene un olor así muy característico, fuerte. ¿Como anís? Anís. Ah, eso es... Hinojo. Ah, efectivamente. Lo que pasa es que esa flor, yo no la reconocería como el ojo, ¿eh? No. No, como he dicho... La mía, mi zona, bueno, ya te lo cuento después. Es diferente la flor. Es que ahí no había ninguna flor. Pues eso, encima no hay flor, claro. Vale, pues tengo que cambiar esa foto. No, porque la gente te lo reconoce. Eso no sé cómo se llama. Eso es... Se crían en los pozos viejos. Sí, por ahí. Pero yo sé qué nombre tiene. Bueno, pues... Mi marido no te lo voy a decir, pero yo... Entonces da igual. Pero este sí. Este es el... Aquí le decimos el pica-picón. Me gusta esa palabra. Pica-picón, hortigón, hortigones. Y... Sí, sí. Hortigones, no. Hortigones. Hortigones, hortigones. 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 Hortigones, hortigones. Este es un arbusto. Por ejemplo, allí en la autopista de Ayamonte para Portugal se ve mucho. Sí, pero ¿cómo se llama eso? No sé, no me está en la limita, ¿cómo se llama? Por aquí nos han dicho retamba. Ah, sí, porque de ahí se hacen los escobones, me dijo mi marido los otros días. Claro, lo digo eso. En portugales, gesta o... Sí, gesta. Gest. O escoba. Claro, porque de ahí se hacen los escobones para barrer... Lo que es la... Eso, las cuadras, las cochineras, todas las cosas así. Así lo más gordo.